Sí, Lupita, como te lo acaba de decir, son cursos para entrenadores, formadores juveniles, en el sentido de que esto va a venir a llenar las perspectivas en el sentido de los entrenadores de fútbol base. Hay una cantidad de 30 profesores, incluidos los 14 departamentos de la Salfa, y otras personas que han sido invitadas en el sentido que han venido trabajando y desarrollando lo que es en el fútbol base. Creo que esta mañana va a ser muy satisfactorio en el sentido de que los conocimientos que el ponente dé se han adquirido y sacarle buen provecho a toda la juventud y sobre todo a todas las 14 asociaciones departamentales que se trabajan el día a día con todo ese montón de niños. Y hablando también de la Salfa, ya está en su recta final el torneo Sub-15. Sí, gracias a Dios. Creo que ya se hizo una visoría el día jueves. Creo que para esta semana, el día miércoles, jueves y viernes, se van a hacer las otras visorías y vamos a sacar las conclusiones en el sentido de que esta semana, aprovechando que van a estar en el curso los entrenadores, pues va aquí en la sede de la federación, pues van a hacer la visoría y ojalá pues podamos sacar los mejores talentos y poderlos llevar a la competencia de CONCACAF que se avecina el día, en el mes de agosto, perdón, para que podamos llevar un selectivo muy bueno para poder ir a participar. Sí, claro, ya para el mes de julio, pues ya tenemos pactado lo que es la final de lo que son las asociaciones departamentales, en el día sábado 8, creo que pues ya vamos a tener los campeones nacionales en el sentido de que en esa modalidad, en lo que es 11, 13, 15, pues podamos tener ya esa base y poder trabajarla ya para poder tener una selección base. Para finalizar, ya se conoció el tercer ascendido a tercera división también, de la parte aficionada. No, pues ya tenemos los tres equipos ascendidos, ayer pues felicitar a los tres equipos que ya ascendieron, ahorita pues solo viene lo que es la parte del repechaje, donde se sacan los tres subcampeones, para que puedan tener un boleto también extra, para poder subir a lo que es la liga de privilegio, en este caso la tercera división profesional. No, gracias a ustedes.